Sí, leíste bien. Las mujeres solteras y sin hijos son las más felices de la población, y además viven mucho más que las mujeres casadas, así lo afirmó el experto Paul Dolan en entrevista para el medio The Guardian. Paul Dolan, profesor de ciencia de la conducta en la Escuela Económica de Londres, realiza distintas investigaciones para medir la felicidad de los humanos. Según sus investigaciones, el matrimonio suele ser más benéfico para los hombres que para las mujeres. Como hombre tomas menos riesgos, ganas más en el trabajo y vives un poco más. Ella, por otro lado, tiene que soportar esto, y muere antes que si nunca se hubiese casado. El subgrupo de población más feliz y saludable son las mujeres que nunca se casaron o tuvieron hijos. Para Dolan, la salud femenina no suele ser afectada por el matrimonio, pero las mujeres casadas sí tienen un mayor riesgo de desarrollar problemas físicos y mentales que sus contrapartes solteras. Si eres un hombre, probablemente deberías casarte. Si eres mujer, no te molestes. El experto asegura que si bien, las personas casadas son más felices que las solteras, solo lo son cuando están acompañados de su cónyuge, pero cuando éste no está presente, son jodidamente miserables. Con información de The Guardian también te puede interesar. Estas fueron las reglas de Novia, Pura y Casta, para asistir a su despedida de soltera en Las Vegas Teleformula en vivo Let's Blockades. Guay.